honguito choca una persona y huye de la escena bienvenidos a su canal de noticias hacia un fuego a fuego net con las mejores informaciones el nuevo intérprete de música urbana y quien fue recientemente apoyado por el reconocido cantante puertorriqueño ozuna tuvo un accidente de tránsito en la tarde de hoy el cual tuvo como resultado las múltiples lesiones que recibió un joven el cual fue embestido por el urbano honguito wa quien según se puede apreciar en un vídeo emprendió la huida tras cometer el hecho y un hito un hito a través de foco con un hito de control a los minutos donde en la calle chocando un hito Miro traje y peca que le barato un yuto ahí. Se lo pongo, se lo pongo matando gente en la calle. Matando gente en la calle. Una guagua sin plata. Con grito guagua, sí que tú andas matando gente. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿a qué opinan de este joven artista? Quien fue lanzado al entretenimiento recientemente, pero lamentablemente vive de lío en lío. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. O sea, recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento, suscríbete al canal de Dímelo KT para que estés al tanto de todo lo que acontece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!